No puedo obteneravier La leuchía mi gloria Perdona a el paradiso Para calvar y perder Mi aminoáculo deuntos Y uno que yo Pero me abro a todos los hoy Adelíguense viewers Porque yo somos J fulfill No puedo MIKE Tus viernes T Pluto Yo soy R非常 E te bendicimos Déjame los pierВ staff Gloria sea tu nombre Amos Señor Concedí tus eventos Seleños manos Abre su Señor Se llama ¡Gracias por ver el video! 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 pero ayúdame a llegar tú ayudaste a Jacob ayudaste a Jacob ayudaste a Abraham ayudaste a Pedro ayudaste a Pablo ¡Ahora! ¡Tú no quieres! ¡No te necesito! ¡No te necesito! ¡Quebranta mi corazón! ¡Quebranta mi vida! 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 Trabajar con su carácter activo Dios para trabajar contigo para usarte Él tiene que formar su carácter en ti entonces tú vas a ser un instrumento útil para su vida Él quiere formar su carácter no es tu carácter su carácter en ti Él quiere formar su modelo en ti su parecer su patrón su patrón su sentado su levantado su caminar su trato es todo lo que Él quiere decir ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Abrir tu mente abrir tu corazón rendida ante Él decir decir volveame a tu parecer decir quebrantame quebrantame quebranta mi corazón quebranta mi mente decir transformame decir cámbiame esta noche quebrantame 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 sea lo que sea a la hora de él ahora te queda una cosa ahora el video soco no y mal peguese pe problema banado es o va a soquer pavenado doctor soquer pavenado pues burgo es o va a calle a burgo soquer tan peguese ahora la decisión tomas tú el doctor dice vas a morir el doctor dice tú y yo se van a morir el doctor dice el doctor dice ahora pero Dios dice yo soy Jehová yo soy José yo soy desde la vida ahora depende de los textos al cual creer eso depende de Dios por eso Josué dijo yo y mi casa serviremos a jugar así que le conté eso hasta que él dijo en el 13 el 15 hasta que él dijo aunque 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 él me matare en él confiaré amén No, si me dejaré, nada no, nada me ha de mover, nada no, nada me ha de mover. No, 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 nada me ha de mover. No me quedaré a un niño Y me caeré Amén, diálogo Nada, no nada, me muera Sí, voy a estar firme por la roca Amén Algunos están pasando ya Son una abarcuna alguna en mis calles Ahora que vienen matrículas Si tú tienes cinco niños o seis o siete Algunos son campeones, está bien Y nos lo felicitamos Pero ahora, a ver Tanto allá, tanto allá y tanto allá ¿Dónde más? ¿Y entonces qué? ¿En qué entra? Desierto Pero ¿Tu desierto es para qué? Analícete ¿Tú desierto es para que busquen más? Su desierto es para que tú sigan adelante ¿Qué es eso? Solo que pasamos De un momento a otro Diciendo cuando Sus padres no te entienden Cuando tú estás buscando a Dios ¿Es que es cierto? Aunque tu corazón anhelara A buscar la presencia de Dios Pero hay un desierto Que está pasando por la negatividad de los padres Quiero decirte que Seas vacía, quebrada Ante Dios Dios le tocará Y demostrará a tu padre Quien sea Que Él te haya amado Es duro servir a Dios Cuando uno no es apoyado por los padres Tu corazón llora para servir a Dios Pero hay un obstáculo en la familia Pero yo te digo a ti joven Yo te digo a ti hermana Yo te digo a ti hermano Que Dios puede operar milagros Que Dios puede hacer milagros Para que ellos confieran Para que la vida de Dios Sienta a su hermano Que familia malpeito Que campeón Que campeón Que campeón Que campeón En las luchas La iglesia Sigue caminando En las pruebas En las luchas La iglesia Sigue caminando Solo se detiene Para predicar Díganse soy yo Díganse soy yo Sí ¿Muchas de ti? Sí Pruebas pan Y viene Pan Y viene Sí Quiero levantar Y en un paso nuevo Te voy a transformar En el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer bajar Quiero pasar conmigo Quiero pasar conmigo Cuando todo va a amar Quiero pasar conmigo Quiero una banda En lugar de tu querrán Quiero una banda 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 Pero me arrepiento de Dios Y ahorro mi vida Y ahorro mi corazón Abrazame Jesús Nadie puede amar Abrazarme Más como todo Y ahora encima Ahora encima Y ahora no Le diré a mi Señor Tú el alfarero Y hoy el barro Soy Tú el alfarero Como te da mi vida Que hoy el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer bajar ¡Gracias!